Bueno, bueno, hola, hola gente. Aquí venimos con el nuevo video de la Capri. Ustedes ya saben. Venimos con, ey, se recuerdan cuando de Adal Ramones que hacía sus monólogos. Bueno, entonces aquí vengo yo con el monólogo de la Capri. Miren, ya me empecé a maquillar, oigan, porque estaba ahí en una llamada, entonces estaba aprovechando. Bueno, pero venimos ahora con, eh, hablando lo que se me ocurre ahorita. Pero ahorita el monólogo es, fíjense, el monólogo es, eh, de las personas que se creen sus propias mentiras. ¿Cómo se le llamará eso a las personas que se creen sus propias mentiras, pichón? Déjenme ahí sus comentarios, yo la verdad no sé, no sé. Pero bueno, eh, antes de empezar con el monólogo, vamos a, miren, vamos a empezar con los comerciales. Y el primer comercial es, este, sobre lo de, ¿cómo se llama este niño? El chico modelo, Axely, veo, ¿por qué? Vale, le voy a decir, ¿por qué voy a tocar este tema? Por la simple y sencilla razón que ayer, eh, él me escribió. Bueno, yo le escribí, le escribí preguntándole, eh, sobre un evento, ¿verdad? Sobre un evento, no le voy a decir el qué. Pero yo le escribí preguntándole sobre un evento y ya, 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 ya coordinamos eso, ¿verdad? Pero, eh, también porque él estaba mal. Estaba mal y me preguntó que, que, porque estaban hablando de él allá en el parque, o sea, en la plaza, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que, qué es lo que ha hecho él para que estén hablando? Miren, yo sinceramente, eh, yo le dije que no sabía muy bien porque yo no he ido a la plaza, no he visto los videos. Pero, en el momento que él me dijo eso, entonces empecé a buscar, empecé a buscar y veo que en el canal de Otilio, este, la niña Miriam habla referente a unos trajes. Que, supuestamente, que Axely está peleando por esos trajes que él ha comprado. Si ustedes van a ver el video que se subió en el canal de Diviértete, si ustedes van a ver en ningún momento lo que es mi persona y el canal de Diviértete o en mi canal, no se ha subido ni un video a donde el muchacho esté peleando por unos trajes. No, no está peleando unos trajes. Yo creo que la gente no entiende cuál es la razón, cuál es la molestia de Axely. Vi también que estaban diciendo que tiene dos meses de haber llegado a plaza. No es cierto, no es cierto. El muchacho, miren, ya tiene tiempos de llegar a plaza y él hacía sus videos para él, para TikTok. Para en esos entonces, cuando él empezó a llegar, ¿verdad? Él no le hablaba a nadie, no se juntaba con nadie. Él solo llegaba, hacía sus videos cortos y se iba. Hasta después que ya las ancianitas empezaron a tratar con él, hablar con él y empezaron a hacer los modelajes, las pasarelas. ¿Sí o no? Díganme si estoy equivocada o les estoy diciendo la verdad. Y después que ellos hacían su pasarela, claro. Espérenme, les voy a decir esto. Hasta yo participé una vez en esa pasarela. Y ahí está el video, ahí está el video. Hasta yo participé. Este, claro, ¿verdad? No hacían su pasarela con alfombra roja y aquí con vestidos y toda la cosa. No, solo lo hacían así porque ellas querían sentirse modelos y él les daba la oportunidad. Pues, las grababa y subía todos esos videos a su página de TikTok porque ahí solamente tiene TikTok. Pero, entonces, él no tiene dos meses de haber llegado a plaza. No. Otra cosa. Estos concursos, como les podemos decir, de los trajes típicos, ya viene de años. Sí, ya viene de años ahí en el combo de la niamiria, ¿verdad? Entonces, pero este año, a lo que yo entendí, les estoy diciendo lo que yo entendí según lo que vi, porque yo estaba viendo el en vivo de ese día, del 15 de septiembre, y lo que Axel y me dijo. Según, ellos ya habían quedado con las ancianitas y con la señora, ya habían quedado, que para el 15 de septiembre ellos iban a hacer una pasarela. Pasarela sin alfombra, bichos, porque él no tiene eso de andar llevando alfombras. No, él solo hace su pasarela, su desfile, graba, lo sube y ya, hasta ahí. Ya habían quedado, todas dijeron que sí, pero al parecer, Sergio les ofreció la alfombra. Sergio, ya había hecho una pasarela antes, en la alfombra, pero eso no fue planeado, eso solo lo llevó por llevarlo. Hizo su video antes del 15, les estoy hablando eso, antes del 15. Lo hizo, hizo su pasarela. Este, ese día, tampoco llegué yo, el día que hice esa primer pasarela, verdad, con la alfombra roja. Y todo muy bonito. No sé si quedaron de acuerdo, no lo sé, bichos, por eso, si quedaron de acuerdo para hacer la pasarela el 15 de septiembre. Pues no lo sé, pero, este, el 15 habían quedado con Axely en hacer esa pasarela, todas con su traje típico. En ningún momento Axely dijo que él había comprado algún traje, y él no lo dijo. En mi video que yo le grabé, en ningún momento dijo eso. Lo que dijo, la molestia de Axely es, que todos estaban esperando a Sergio, cuando él llegó no le hicieron caso. Hicieron la pasarela en alfombra, no le dieron la oportunidad a él de hacer su pasarela como él la había planeado, y como él, con todas, había quedado de acuerdo. Esa es la molestia de Axely, esa es la molestia de él. Después, se llevaron a la señora, ¿verdad?, a comer, y Axely se quedó triste, obviamente. Como todas las personas, les va a dar cólera, bichos, que han planeado algo y no lo hacen, y se van con otra persona. Mi consejo que yo le di a Axely, bichos, oigan bien, el consejo que yo le di a Axely fue, aprenda a conocer la gente del parque, Axely, aprenda. No solo porque son ancianitas, escuche bien, no solo porque son ancianitas, crea en ella, no. Porque ellas pueden quedar de acuerdo con usted en algo, pero a la hora de la hora, alguien viene y les ofrece un pan con café, se van con esa gente y lo van a dejar tirado a usted. Ese fue mi consejo que yo le di, aprenda a conocer a la gente, no hable más cosas con las otras personas, porque la gente a veces se hace amiga de uno y después está hablando de usted. Ese fue el consejo que yo le di a Axely. Y ahora pues yo creo que, yo no le di nombres ni nada, pero creo que él ya se está dando cuenta de la clase de personas que hay ahí en la plaza. Es que aunque sean ancianitos, bichos, los ancianitos son los más traicioneros en la plaza, los ancianos son los más traicioneros. Este, entonces ese fue el consejo que yo le di a Axely. Él se siente mal por eso, porque todavía siguen con lo mismo y siguen con lo mismo, dice él, y él en realidad no le ha hecho daño a nadie, él nada más quería hacer su pasarela y todo. Y como le dije yo, mire, le dije yo, no se ponga así porque le va a dar el gusto a las personas, pues a la gente que está hablando de usted, mal de usted, le va a dar el gusto. Y la gente se va a sentir ganadora y no es ese, no estamos para darle, como se dice, la victoria a nadie. Aquí los victoriosos tenemos que ser nosotros. Así que, pues, ya quedamos ahí con Axely, vamos a hacer un evento y pues ahí está ese embuxo, oigan. Así que, esto es lo que yo puedo decir. Y estos no son reaccionando, oigan, así que dejen de estar diciendo, ay, lo reaccionando, ¿no? Este no es un reaccionando, este es un video, un monólogo, ya les dije, monólogo de la Capri, diciendo lo que pasa en la plaza y acerca de verdad. Para la gente que me tira. Bueno, pasamos a lo siguiente, el monólogo de la Cristiana. ¿Qué estábamos diciendo? La gente que se cree sus propias mentiras. Juela. Ey, uno llega al punto de crearse, ¿verdad?, en su mente. No, yo esto voy a decir. Y se lo aprende, y de tanto que lo repite y lo repite, ya se lo creyó. Ya se lo creyó y no es así. Aunque no sean así las cosas, pero como vos ya te lo creíste, haces creer a la gente que así es y no es así. Les voy a explicar algo. Les voy a explicar algo. Les voy a sacar ahorita a Dani, porque Dani fue... Espérenme, voy a empezar desde el principio, dicho, para llevar bien el hilo. Ni me voy a maquillar porque si no me voy a desconcentrar, fíjense. Cuando se terminaron los bailes en la plaza, todos nos quedamos hablando, ¿verdad? Ey, ¿y ahora qué podemos hacer? ¿A dónde los podemos llevar? Busquemos aquí, busquemos allá. Incluso, a donde hicimos mi cumpleaños, hablamos con la gente de ahí para poder llevar un combo. Igual ahí se paga un dólar la entrada. Hay que consumir, sí, hay que consumir. Y lo más barato ahí, quizás son las pupusas, ¿verdad? Que valen un dólar. Se tenía que consumir algo. Un dólar la pupusa y unos cincuenta creo que vale la soda. Ya serían dos cincuenta más el dólar de la entrada, tres cincuenta. Bueno, hablamos ahí, empezamos a ver, no me recuerdo a quién le dijeron que había como una comunal por ahí cerca de la plaza, del centro histórico. No sé qué pasó, no sé si fueron a ver o no. Pero esto, o sea, esto, nosotros, oigan, entiendan, nosotros, los más allegados de siempre, ¿verdad? De plazas, los más allegados, somos los que siempre hemos hablado de todo esto. Pero ahora, bichos, por eso les digo, ahora. Esperen, miren, papasote, voy a contestar. Bueno, ahí sí, él siempre me llama. Además que está lloviendo ahorita, está, está, eso, bueno, pero es que ahorita está en la hora de hermoso. Está eso, pero también, ay. Bueno, entonces siempre nosotros somos los que hemos hablado, ¿verdad? De qué podíamos hacer, a dónde podíamos ir, este, ¿para qué? Pues sí, siguiéramos sacando contenido, ¿por qué? Porque la gente, entiendan bien, entiendan bien. Yo creo que la gente no pone las cosas en su lugar. Nosotros somos creadores de contenido de Plaza Libertad. ¿Qué quiere decir Plaza Libertad? Somos creadores de contenido de los bailes que se hacían en Plaza Libertad. De los chambres que se hacen en Plaza Libertad. De las necesidades que se hacen en Plaza Libertad. De los accidentes que pasan en Plaza Libertad. De ahí somos nosotros. Si nosotros hacemos un contenido de, ¿qué les puedo decir? No sé, no sé, de que vamos a comprar a un almacén, que vamos a comprar comida a otro lugar. Este, esos, que vamos a hacer un video turístico al cerro, al no sé. Esos casi no dan vistas como los de Plaza Libertad. Porque nosotros ahí nacimos. Entonces la gente, lo que acostumbramos a la gente fue a ver todo lo del centro histórico. Y más que todo, Plaza Libertad. Porque aunque, fíjense, nos vayamos para la otra plaza, Morazán, La Barrio, casi no te dan vistas como lo dan en la Plaza Libertad. Entonces, nosotros somos de ahí. Entonces por eso, están acostumbrados a ver bailes. Estos bailes, aunque los critiquen, aunque critiquen los bailes, pero ustedes quieren ver bailes. Quieren ver qué pasó. Si aquella se chuloneó moviendo el hui hui hui, lo quieren ver. Lo quieren ver. Y aunque estén hablando, ¡ay! que se mira feo, que se vuelve garido, que no sé qué. Pero le gusta verlo, le gusta. Entonces, ubiquémonos, bichos, ubiquémonos, por favor, ubiquémonos. Bueno, entonces, de repente, ¿verdad? Que llegó, que llegó Don Nadia a pues hablar con la reunión de youtubers. Y Gova va a hablar diciendo que aquí, que allá, que no sé qué, hasta hizo sentir mal ahí a alguien. Que no le voy a decir qué verdad en esa reunión. Y que, este, podíamos reunirnos para ir a hablar unos allá a la alcaldía para ver si, si daban permiso de un convoy, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero, este, miren, bonito es hablar. Bonito es hablar. Pero lo difícil es hacer las cosas. Eso es bien difícil. Porque no todo mundo va a estar de acuerdo. Porque no todo mundo te va a ayudar. Entonces, eso es bien difícil. Pero bueno, para no alargarles mucho, ¿verdad? El video también. Este, no sé. Yo, para eso, no, no, no mucho, ¿verdad? Porque yo ya sabía, yo ya sabía. Entonces, no, no mucho me, me, ¿cómo es que se dice? Me metía en eso, ¿verdad? No mucho. Solo escuchaba y ahí, ahí dejaba pasar. O sea, no sé si fueron a hablar, ¿verdad? Ahí con los señores de la alcaldía, no lo sé. Ay, no, esto de último me lo voy a echar. Yo nomás a di todo pan. Este, también, eh, empezó a decir que se buscara un lugar. Oigan, que se buscara un lugar a donde se podía ir. Cerca del centro histórico, pues, para que no pagaran los bailarines y para que no pagáramos nosotros. Y, al final, pues, no es tan fácil, como les digo, no es tan fácil tener un lugar a donde ir. Y, pues, después, ¿verdad? Se creó el grupo de WhatsApp para, en ese tiempo, el organizador, Dani, como siempre, él sigue siendo el organizador de todo esto. Entonces, por eso les digo, uno se cree las mentiras que dice hasta, pues, sí, ¿verdad? Para quedar bien, como siempre. Este, entonces, como Dani era el organizador de todo eso, nosotros ahí lo dejamos también. Sabíamos que las cosas las íbamos a hacer bien porque Dani era el organizador. Entonces, se encontró, para no hacerles largo el cuento también. Se encontró San Martín, ¿verdad? Fuimos a San Martín. Ahí el don Nadie, ¿verdad? Habló con el, con el encargado de ahí, de la comunal. Se quedó de que se cancelaban 14 dólares de, de comunal. Y, entre los creadores de contenido, pues, siempre hemos dado para el transporte. Se daba refrigerio, agua, todo eso. Y, si se hacían concursos, pues, más. Pero lo que les quiero decir, ya empezó a haber dicho. Lo que les quiero decir es esto. Consiguió la comunal. La consiguió. De todos los eventos que se hicieron en San Martín. Solo en el primero. En el primero. Fue que esta persona, este don Nadie, ¿verdad? Colaboró. Porque ya de ahí, quien lo organizaba era Dani. Cuando nosotros vimos que a Dani le tocaba, pues, porque Dani nos pedía ayuda ahí. Pero, ayúdenme ahora a llevar el agua. Ayúdenme con la gente de, de, de allá de, de la plaza. Que se suban en el, en el bus, este, ordenadamente y todo eso. Entonces, allí empezamos nosotros a ayudarle a Dani. Porque es fácil. Yo les digo, es fácil hablar. Lo difícil es hacer las cosas y que las cosas salgan bien. O sea, tratar con un montón de gente. Eso es lo difícil. Porque no a toda la gente. O sea, la gente que llega al rey, no a toda esa gente. Yo le caigo bien. Y yo lo sé. Pero no por eso, yo le voy a andar haciendo mala cara. O le voy a andar tirando indirectas. No. No, porque, o sea, el contenido no es para mí. Porque si ustedes ven, yo, videos de bailes, yo no subo. Yo no subo. Porque a mí los videos de bailes no me dan. No me dan. Bueno, este, si yo voy a trabajar a la plaza, a sacar videos, o voy al rey, es porque en el canal de Diviértete, ahí dan, ahí dan los bailes. Pero en mi canal no dan los bailes. Miren, he subido unos ahí bailando con el Catrin, bailando con el, ¿con qué? Con mi hermano, con la orquesta, la tecla, y esos no me dan vista. No me dan vista. Entonces, yo no peleo por eso. Y no solo por eso, yo voy a ser así como que, ay no, ¿para qué? Me hagan ustedes. Vean ustedes cómo hacen. Y sin embargo, casi solo yo soy la que anda ahí, ¿verdad? Con Dani. Bueno, y el cuchipapi que también lo hiciera, pero como trabaja no lo hace. Pero, este, solo esa vez, solo la primera vez ayudo, bichos. Entonces, yo les digo, por eso yo en mi video de ayer les dije, apoyemos, apoyemos. Y demos gracias porque el evento, el primer evento que se va a hacer otra vez, allá en San Martín, no lo van a cobrar. Porque todo es regalado ahorita, ¿verdad? Ahorita, bicho. Ahorita. Porque los suscriptores no están en su deber, en su obligación de mandar para cada evento que se les ocurra hacer, ¿verdad? Entonces, ojalá, ¿verdad? Y después no le vayan a andar diciendo a los creadores de contenido que van a ir allá que tienen que aportar para hacer los bailes en San Martín. Porque entonces, ¿de qué sirve? No estamos haciendo nada, o sea, solo lo hacemos para llenarnos, jactarnos y creérnoslo, San. ¿Verdad? Entonces, eso es, creerse sus propias mentiras, a uno lo hace intocable, bicho, intocable. O sea, se cree intocable la persona. Cuando en realidad no lo es así, pues. Cuando en realidad todos sabemos, bueno, todos los que estamos acá y vemos todo eso, sabemos que las cosas no son así. Y que pues tarde o temprano eso se va a llegar a dar cuenta. Pero como ustedes ya saben, va la payula, la chele, macarrón, ¿eh? Hermosa yo. Ahí para todos, para toda mi clientela. Para toda mi clientela. ¿Cómo se? ¿Cómo les digo? Competencia. Mi clientela competencia. Esos son ustedes. Los que están ahí detrás del matocho que no dejan el like. Que solo están por el chambre por venir a ver qué digo para irselo a contar después allá a Don Nadie. Este, y seguirme criticando porque ellos así se sienten bien. Dice, ofendiéndome así se sienten bien. Pobrecitos. La verdad, se sienten muy bajo de su autoestima, ¿verdad? Están muy bajos. Y hablando en mal de las otras personas, criticándolas o ofendiéndolas, poniéndoles sobrenombres. Eso a ellos los hace sentir bien. Pero en realidad yo me siento bien haciendo lo que hago, bichos. Yo me siento bien haciendo lo que hago, haciendo los bailes allá en el rey. A veces llevándoles ayuda de parte de las madrinas o de parte de nosotros como canal. De parte de nosotros como creadores de contenido también les damos ayuda. Y eso a nosotros nos satisface. Y con eso nos quedamos nosotros. Con eso nos quedamos. Pero bueno, como les digo, ahí se va a ver pues el esfuerzo que nosotros, que nosotros desde el primer día, bichos. Desde el primer día. Esto no es de ahorita. O sea, no se dejen dar paja. No se dejen dar paja. Esto viene organizado por nosotros. Desde que se dejó de tocar en el parque, en la plaza. Desde entonces nosotros hemos andado buscando a dónde ir para ir a sacar contenido. Porque ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. Y así ustedes lo critiquen. Y así ustedes hablen. Pero eso es lo que les gusta a ustedes. Y no se den paja a ustedes tampoco. Eso es lo que les gusta. Entonces, la verdad pues, cada quien tiene libre almendrillo, puede ir a donde quiera ir. Nadie le va, nadie le va a evitar nada, prohibir nada, nada. Este, nada más, sean, oigan bien, sean conscientes de lo que hablan. Sean conscientes de lo que hablan. Porque después, cuando alguien le venga a preguntar. Usted dijo esto. Usted dijo aquello. Y usted se niega. Y le traigan la prueba. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver con lo que sale, oye. Se los digo por unas cosillas, verdad, que vi por ahí. Porque ahorita también, verdad, estamos en un problema que a la gente. Que nosotros queremos que las cosas salgan bien. Y la gente no quiere que se les diga nada. Siempre salen de rebeldes, de renuentes. Entonces, con esa gente es mejor de lejos, picho. Es mejor de lejos. Yo como dije, no. Ay, que vea, que hace. Si hablan mal de mí, es porque les importo. Es porque les importo si hablan mal de mí. Y lo porque a mis espaldas y creen que yo no me di cuenta, pues, que yo no me di cuenta. Que eso es lo peor. Que me salgan diciendo, ay, no, si ustedes se han portado bien conmigo. ¿Cómo hablar de ustedes? Y yo comprueba en mano, bicho. Y yo comprueba en mano. Pero esta es una de las personas. Bueno, una. Que desde que yo estaba en el combo, viene con esa zurroncha. Que él todavía no le deja de picar. Y todavía sí. Yo creo que cada vez que me ve, le crece y le crece. Y yo hasta así paso, miren, enfrente de ella. Hasta más grande me siento. Y es más, hasta más grande que ella. Porque ella es grande, va. Pero yo hasta así le hago. Mejor a sentirme más grande que ella, bicho. A mí, miren. Una de dos. Cuando uno se mete a pelear. Al dime que te diré. ¿Salir bien arrastrada? O salir victoriosa. Una de dos. Son las únicas dos opciones que tenemos. Y yo estoy dispuesta. Yo estoy dispuesta a salir arrastrada o victoriosa. Así se lo digo. He pasado peores, 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 bicho. Peores situaciones. A donde me he sentido por el suelo. Ya no se diga esto que es un chambres. Que es un chambres nada más. Entonces, no, la verdad no tengo miedo. Tengo miedo de ir a parar al penalito. Eso sí. Entonces, por eso, es una de las cosas que yo evito ahorita en la plaza. De que alguien me llegue a decir algo, ¿verdad? Y yo contestarle. Porque entonces sí, ahí sí nos van a llevar al penalito. Entonces ahí sí tengo miedo. Porque yo no quiero ir a parar allá al penalito ni un día siquiera. Todo por seguirle la corriente a otra loca. Entonces, no. Como dicen más, necesitan dos locas para pelear. Pero entonces yo no quiero ser la otra loca. Yo no quiero ser la otra loca. Para aclarar las cosas. Entonces, por si no se puede, ¿verdad? Sí, de cara a cara. Porque la otra persona se pone en la defensiva y toda la cosa y hasta me va a querer pegar ahí, ¿verdad? Y por dejarme pegar me van a llevar al penalito. Tayuca. Entonces es mejor para eso. Para aclarar las cosas. Tengo aquí mi canal. Tengo mi canal. Aquí me pueden contestar. Bueno, la gente, ¿verdad? Como allá alguien me dijo que iba a buscar un canal para decir todo lo que quiere decir de mí. Que lo diga. Que lo busque. Que lo busque. Que aquí tengo mi canal yo también para poder defenderme. Porque para eso lo hice. Lo hice para entretenerlos. Y creo que sí los entretengo. Así que dejen su like. No sean tan tacaños también ustedes, hombre. Dejen el like. Así que por favor. No se crean todo lo que le dicen. La moraleja de este monólogo. No se crean todo lo que le dice la gente. La gente pinta pajaritos de colores. En su mundo. La gente se cree todas las mentiras que dice. Para salir victorioso. Para salir San Ergón. ¿Verdad? No todo lo que les cuentan es verdad. No se lo crean, bichos. No se lo crean. No todo lo que le dicen es verdad. Hay que darle mérito a quien mérito se lo merece. Y desde un principio. Pues le dejamos el cargo a Dani. Pero ahora pues cuando ya vimos verdad que se hacían los locos. Allá en San Martín y solo le dejaban el cargo a Dani. fue que empezamos a apoyarnos, apoyarlo nosotros. La Minicoco, el oso y yo. Lo empezamos a apoyar. Entonces siempre, siempre ha sido Dani el encargado de todo. Porque al segundo evento que se hizo en San Martín. Ya Dani hablaba con el encargado de la comunal. Ya Dani organizaba la obra. Ya Dani hacía las cosas de ahí. Entonces, no saluden con sombrero ajeno. No saluden con sombrero ajeno. Todo esto. Todo esto lo que se está haciendo. Desde las idas a San Martín hasta ahorita. Así de esfuerzo de Dani. Y nosotros que le estamos apoyando ahora. Así que, por favor, no se crean. No se crean de todo lo que les dicen las personas. No se lo crean. Porque no es así. Pero igual, ¿verdad? Nosotros, pues, yo a veces ahí dejo hasta tres días las cosas, ¿verdad? Que pasen, que pasen. Y sigan diciendo sus cosas. Y después, pues, hago un solo tamal, bicho. Y más, te lo mando. Así que, pues, los espero el jueves. Los espero el jueves en el Rey. Ya saben, ¿verdad? La entrada, un dólar para todos los que quieran ir, ¿verdad? Es más, les voy a decir algo. Hay gente que no tiene para pagar su dólar. Hay gente que no tiene. Y la madrina, María Urbina, me dice, cuando la gente quiera ir y no tenga para pagar su dólar, dáselo. Yo te lo mando después y yo se los pago para que entren. Y no me van a dejar mentir porque ahí hay varias gente que yo le he dado el dólar para que entren. Porque hay gente que de verdad no tiene ni el dólar para pagar, ¿verdad? Y por eso también yo les quería hacer la dinámica de ponerlos a que se ganaran cinco dólares por lo menos. Hacer que vendieran algo así, rapidito, ¿verdad? Aquel día que yo iba a hacer la dinámica de las empanadas, que gracias a Dios pues Juan Carlos las compró ahí. Yo le dije a alguien, no le voy a decir el nombre porque no lo voy a hacer quedar mal ahorita. Porque le voy a dar la oportunidad otra vez y le voy a decir, ¿me va a ayudar? Le dije a una persona, vaya, sí, me dijo, está bien, vaya, le dije, no se vaya a ir. Cuando termine el evento, nomás termine, es de aprovechar a la gente que está aquí para que la venda, le dije yo, así va. Váyame, ay Dios, terminó el evento y fue la primera persona que salió corriendo, he dicho, porque ya no la vi. Ya no la vi. Lo que sí le puedo decir es una de las personas que pasa ahí sentados en la plaza. Entonces, que solo llegan a pedir. Y a mí me cae mal. Me cae mal que solo lleguen a pedir. ¿Saben por qué? Porque uno también hace el esfuerzo por ir a sacar contenido ahí a la plaza. O a veces vamos a sacar contenido a otros lugares, hay que gastar para sacar contenido. Entonces, no quiere decir que solo porque nosotros vamos a gastar tenemos dinero, no. Cuando vamos a gastar es cuando más enjaranados quedamos. Como el vuelvo y les repito, hasta ahorita en este mes, después de tres meses que yo he recibido pago de YouTube, porque yo no había tenido pago. Porque estaba bien mala, las vistas están malas. Y más en mi canal, que en mi canal, si yo no salgo hablando, no me ven. Porque si yo subo, no sé, si subo algo de qué ha pasado en la plaza allá o el baile, los bailes bichos no los ven ustedes. Entonces, ¿para qué? Ahí está un video que tiene como cien vistas, creo. Porque esos no me dan. Entonces, este, no se crean, ya se me hizo largo el video. No se crean de todo lo que les dice la gente, porfa, no se crean. No se crean, no se crean. O sea, son puras cortinas de humo. Es que, yo creo que, imagínense que hasta, no, pero eso no, ese ya es otro tema. Bueno, este, yo creo de que, de veras, es de tener un problema, verdad, mental, de llegarse a creer sus propias mentiras y hacerle creer al mundo que así es. Cuando la realidad es otra, pues. Pero para eso están los medios de comunicación. Para comunicarles todo lo de la farándula de Plaza Libertad. Bueno, me voy, bichos. Me voy a dar lista, porque si no se me va a hacer tarde, yo lo voy a votar. Así que gracias, los espero el jueves allá en el rey. No se les olvide mi en vivo entrada gratis. Ya saben, no falten. Salud.